El Corte de la Seguridad del Clase de la Sique ¡Cantando, Ana! Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días Eh,ということで, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, ¿cómo estás? Me han dicho que tú eres el moledor del cochino Sí, lo desarmaste en este barco ¿Cómo está? ¿Cómo va, Añez? ¿Qué tal la ducha? Yo, más o menos, los vecinos me tolieron mucho la noche Uff, justo No me tocó una buena habitación, pero vean que se hace, que se hace, vení. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Ele a Elena! ¡Ele a Elena! Mira, dale, dale, Elena. Saluda, concho, le vale. Pero no, 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 no. Voy a edificar aquí para que salgan el video. No me explico, son unos sacos sin fondo. Miren cómo comen y comen y comen. Vean, 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 vean. Me tocará un mejor vestido. Lo que quieren es vomitar no es los votos. Es lo que ellos quieren. Come, come, come. ¿Qué estás tomando? El cubo de tamarindo. Cómete una vaina, Alfredo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Qué fue? No nos pasamos más. Pero dale. Le quitamos en nuestra primera experiencia de rasti. Estamos esperando el momento del rasti. ¿Dónde está el amigo Alejandro? Sí, 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 sí. Estás pegando. Te pido, te pido. Sí, te pido. No hay un cinco. Es que está pegando. No hay un cinco. Ahí sí. No hay un cinco. Ya, no hay un cero. Es que se pido, ya está pegando. Estamos saliendo ya en el camión que nos va a llevar río arriba. ¿Esta va a haber encontrado? Sí. Este es el campamento. Agárrate. 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 Perdió. Arrabe calcons. Agarrete. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Adelante, 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 adentro, 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 adentro. Posición, posición. Balas arriba. Adelante, 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 seguro. Adelante, 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 adelante. Alto, adelante, seguro. Adentro, adentro. ¡Uppia! Posición, posición. Balas arriba. Vamos a hacer un estambal acá. Adelante. Alto, estamos muy de tiempo. ¡Uppia! ¡Alto, adelante! Adelante, fuerte. ¡Alto! ¡Alto, adelante, seguro! ¡Uh! ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Aaah! Posición, posición. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya! Pala arriba, adelante Alto, alto Adelante Adelante fuerte Alto, atrás, adelante Alto, adelante Alto, saca la pala del agua Déjame filmar a Terry Pala arriba equipo Alto, adelante Alto, adelante Alto, adelante Alcocen, 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 atras, atras fuerte, atras fortes, atras, alto, paréntesis, paréntesis, adelante, adelante, alto, acá resuelto ¡Atrás! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Agárrense duro muchachos! ¡Uh! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Uh! ¡Hazlo! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Hazlo! 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 ¡Atrás! 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 ¡Hola! ¡No, para nada! ¿Y tú te bañaste? ¡Vamos! 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 Hay una piedra. Hay una piedra aquí. Tienes cara de cagado. Con respeto, Miguel, yo no conoces a esa gente. Mira. Mira. Se llama el geriátrico. No, se llama el Titanic. El Titanic que está pegado. Vamos, un nubia, muchachos. Estamos llegando luego. Adelante, adelante, adelante. ¡Oh, oh, oh! ¡Ves! ¡Ven! ¡Adelante, alto! ¡Uh, uh! ¡Señor! ¡Uh! ¡A las arriba! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Bien! Espero que les haya agitado el truco. ¡Guau! ¡Súdate! Porque si no nos van a cobrar 200 bolos de depósito. ¡Jajaja! ¡Ven! 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 . Gracias por ver el video.